Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Paper Mario, Rey del Origami La última vez nos quedamos en que acabamos de derrotar el papel elemental de hielo La idea es ir a los templos de poder, coraje, etc, etc, para continuar la historia Entonces vamos a ver que ocurre o que es lo que tenemos que hacer Vamos en el fondo del mar Y la idea es ver que es lo que tenemos que hacer Entonces... Wow, que locura de círculo mágico es este Siento que algo recorre mi interior, ¿que puedo usar todos los poderes papel elementales? ¿Que poder papel elemental quieres emplear? Me imagino que el de la tierra Vamos a ver... Tierra Bueno, ya lo vimos muchas veces Siempre lo dejo, pero ahorita... Se continua Ok, vamos a entrar Esta es la prueba de la fuerza Supera sus desafíos para obtener el orbe sagrado ¿Quieres comenzar la prueba de la fuerza? Sí Se dobla Pero bueno Esto está vacío ¿Cómo pueden ver su video de tener que preparar una prueba? Que comience la prueba de la fuerza El objetivo es destruir todos los bloques antes de que se agote el tiempo ¿Listos? Adelante ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yé! Muy bien, puedes pasar a la siguiente fase Basta la segunda fase de la prueba de la fuerza Ahora vas a blandir tu poderoso martillo Lo primero para alzarlo Y luego lo primero man Justo al momento para lograr una ataca excelente ¿Listos? No, no entiendo ¡Ah! 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 Muy bien, puedes pasar a la siguiente fase Esta es la fase final de la prueba de la fuerza Úndame en el suelo este clavo dentro del tiempo estipulado Súbete al clavo y se te darán instrucciones más detalladas En esta fase podrás usar tanto el martillo como las botas Prueba para alzarlo el martillo y luego primero dan un ataque excelente Para saltar a la primera y vuelve al primero justo cuando caigas para encadenar hasta cuatro saltos Todos adelante Muy mal Pero bueno, lo logré Felicidades, pues, hazte la prueba de la fuerza Celebramos tu victoria Muy bien Muy bien Concluida de la celebración Ve a la siguiente distancia para recibir tu orbe Orbe de la fuerza Orbe que se recibe Para la prueba de la fuerza Bien, siempre supe que eras muy poderoso Mario ¿Ya viste? No me acuerdo Sí, eso es lo cierto Esta es la prueba de la sabiduría Supera sus tres desfiles para tener algo de sagrado ¿Y qué se dice ese símbolo? Sí, no, bien o mal Ah, ya sé, verdadero y falso Pues esto, ya resolvimos el misterio de los simbolitos Prueba su parada en tiempo récord Que comience la prueba de la sabiduría Puedes responder cada pregunta con Verdadero o falso Marca tu respuesta dentro del tiempo disponible Primera pregunta La última parada Del paseo turístico Por el río Es el monte del otoño Fallaste Reversa de entrada Vuelve a intentar Haciendo sueltos conocimientos Ay, se me hunda No, pues no me acuerdo Cómo se llama Ah, está muy sucio Es el marino del capitán Tejo y Holt Se llama Princesa Peach No Sí Super marino Una tola de acero Peso más que una tonelada de por un más No, porque las dos pesan una tonelada Una tonelada siempre es una tonelada La densidad de los materiales es otra cosa Ahora con las tres tatuas Y descubro cuál es la que miente La mentirosa es C La mentirosa es A Yo no soy la mentirosa ¿Qué? La mentirosa es C La mentirosa es A La mentirosa es C Miente La mentirosa es C La mentirosa es C La mentirosa es A Miente C ¿Cuál es la que miente? B dice que A miente Ajá Si A miente Entonces Diciendo la verdad No No Pero Vamos a ver Ah Sí La mentirosa es C Super Este La prueba de salida Celebramos tu victoria Y baila Ok Ok Mismo Ok Bien El sabio entre los sabios Mario ¿Cuál es la que miente? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Gracias. Ok. 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 me va a dejar hacerlo así siempre, si me vuelvo a equivocar, son muy malos no, 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 no ah, se queda en el mismo lugar, creo que sí que se queda en el mismo lugar, no, no, no un poco un poco bien Mario no conozco otro héroe más valoroso que tú magnífico superaste las pruebas de la fuerza de sabiduría del valor felicidades viajero superaste las 6 pruebas buen trabajo Mario lo que me pregunto es ¿qué hacemos ahora con esos orbes? ok 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 bueno creo que ahora lo que corresponde es ver dónde tenemos que ir con esos orbes así que investigaremos y iremos pronto de nuevo cuídense hasta luego y y y